Innumerables fueron las muestras de afecto y cariño que se hicieron presentes este jueves en la prefectura Aconcagua de Carabineros debido a las celebraciones del 85º aniversario institucional. Autoridades comunales, provinciales y representantes de las Fuerzas Armadas como el Regimiento Reforzado Nº 3 de Ungay llegaron a saludar a los carabineros. Saludos protocolares que demuestran el aprecio por el trabajo que hace la institución uniformada en materia de seguridad, ante lo cual el prefecto de Aconcagua, coronel Manuel Etelier, apuntó a que siempre es importante mantener estos lazos de acercamiento, sobre todo con los más pequeños, pues eso permite ser una barrera entre tener una niñez feliz o caer en las drogas y la delincuencia. Sin lugar a duda que lo más importante y es el cariño y afecto que yo personalmente he recibido de los ciudadanos comunes en la calle, de los colegios, los niños que llegan a los cuarteles, a todos los cuarteles, son 30 cuarteles que tienen a lo largo del Valle de Aconcagua, donde van a ver a sus carabineros, donde expresan el cariño, el aprecio, el saludo y eso es lo más gratificante y motivador que tiene un carabinero de recibir el saludo y el agradecimiento de la comunidad. Una fecha en la que los funcionarios de Carabineros renuevan el compromiso con y hacia la comunidad y en este sentido el prefecto de Aconcagua destacó que se debe seguir trabajando fuertemente pese a que como repartición se encuentran en un estándar bastante positivo en todo orden de cosas, pero de todas formas existen situaciones que deben mejorarse. En la oportunidad llegó a saludar a los carabineros el director de la Escuela de Montaña del Ejército de Chile, Coronel Jorge Lecanda, quien aseguró que como parte de las Fuerzas Armadas estos lazos de cercanía y amistad siempre son importantes, pues están directamente relacionados con beneficios para la comunidad. Estos lazos están en todo sentido, desde el punto de vista netamente profesional interno, donde mutuamente nos colaboramos con charlas, con instrucciones, con ayudas, sin ir más lejos, poco tiempo atrás tuvimos gente de la sección de investigación de accidentes de tránsito en la Escuela de Montaña, haciendo una charla a nuestro personal porque estamos también preocupados de la seguridad. Estamos preocupados de acompañarnos en los momentos difíciles que también existen en ambas instituciones. Estos lazos también se renuevan en esto, o sea, no se renuevan en estos lazos, se mantienen en estos saludos que, como les dije, cuando un hermano nuestro está de cumpleaños, siempre vamos a saludarlos. Este escenario también fue el apropiado para que 29 funcionarios pertenecientes a los distintos destacamentos de la provincia de San Felipe ascendieran de grado. Fue así que en una ceremonia interna donde participaron autoridades policiales, civiles y familiares de los carabineros, se realizó esta ceremonia, donde uno de los ascendidos alcanzó el grado máximo en su carrera, siendo a partir de este jueves suboficial mayor.